¿Cómo te va Agustín? Buenas noches. Mirá, acá estamos. Estamos expectantes porque ya está todo el plantel. El plantel negro, el plantel celeste, están diferenciados y divididos. Aquellos que consiguieron el ascenso en cancha de River en el 2011 y aquellos que consiguieron el ascenso en el 2006 en cancha de Olimpo en Bahía Blanca. Y están en ese túnel, nada más y nada menos, que Paolo Franchispán y Matías Gigli. Están esperando el momento de la señal, el momento de la orden para salir, recibir la ovación y obviamente pasar por este pasillo en el que están los dos equipos para que sean aplaudidos, saludados y, por qué no, algún golpecito también en la espalda. En minutos, nada más, arranca este partido de homenaje de estos dos grandes. ¡Ahí está! ¡Llegó el momento! ¡Ahí están por salir a la cancha! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso de todos los hinchas del Pirata Cordobés que están aquí, Paolo Franchispán y Matías Gigli. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como decíamos recién, el saludo de los planteles, está Guillermo Farré, está Juan Carlos Olaves. Bueno, distintos jugadores de Belgrano, aquellos que participaron de sorteos y que tienen la posibilidad hoy de estar aquí vistiendo la camiseta del Pirata en este partido también. Bueno, fíjense ustedes, ahí está, la imagen de dos picantes. ¡Hola, Juanca! ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está Vegetti también. Está con frío. ¿Me vas a enseñar Vegetti? Dije, no voy a arrancar porque estamos con frío. Bueno, a ver. Ahí nos vamos a acercar para poder convencer con los chicos. ¡Ahí está! ¡Che! ¡Qué lindo, muchachos! ¡Felicitaciones! Bueno, gracias. Vamos a disfrutar de esto. Sí, lindo, ¿no? Lindo, lindo. ¿Cómo fue la división de los equipos? ¿Así después va a haber cambiazos? ¿Vamos a jugar un rato para acá? Sí, va a haber un rato para acá. La idea es jugar un rato. Hay algunos chicos que pueden jugar menos, pero bueno. Ahora después vamos a cambiar, seguramente. Es diferente al momento con la gente y que ellos también ven la cara de felices de ellos es mucho para nosotros. Bueno, qué lindo hablar y estar con los chicos que hoy están con una chance hermosa de ascender también, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero bueno, me voy a la foto. Dale, dale, dale. Andá, andá, andá. Ahí están. Entonces, se van a la foto. Estamos en el medio. ¡Mirá dónde estoy! ¡Agustín! ¡Mirá! ¡Mirá dónde estoy! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Che, lo silbaron hasta cuando nos nombraron en un partido. ¡Mirá, qué! ¡Pobre! La función de árbitro. Mirá, estoy en el medio de la cancha del gigante Alberti. En un ratito le contamos y le mostramos más de lo que está sucediendo en este partido de homenaje de Paolo Franjipane y Matías Gigi.